www.fmradiolafinur.com O descargátenme esta app de atleta entrando al Play Store o Apple Store y buscándonos como FM Radio La Finur No te quedes afuera Forma parte del nuevo estilo de radio 96.3 La Finur FM Radio Llevame de vuelta ese verano con la caricia del sol la brisa del mar y caminar juntos bajo un cielo iluminado el aire caliente y el cabello besado por el sol Vivamos juntos una nueva estación La Finur FM Radio 24 horas de información Sentite actualizado con la noticia Auspicio la siguiente entrevista ¿Qué pasa en Mediterráneos? Que para allá van todos Unidades físicas Volkswagen de todos los modelos te esperan sin demoras Aprovecha y financia tu DAOS o Amarok a tasa cero excusas hasta 2.500.000 pesos o 6 millones de pesos hasta en 60 cuotas fijas y en pesos No lo dudes más Llegate con tu usado y te lo tasamos al mejor precio o tus dólares a la mejor cotización por Avenida Santos Ortiz detrás de la nueva terminal y por Whatsapp al 2664-96-6009 Llegate por Mediterráneos y hace realidad tu cero kilómetro sin vueltas Música Música Gracias por ver el video. 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 En Europa también. Gracias por ver el video. 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 ¿No? Gracias por ver el video. 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 ¿Sí? 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 Con golf. ¿Sí? Es. Sí. Mira. Es. ¿Sí? Es. 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 nuevas escuelas, que bueno, es impresionante. Todo el tiempo, todo el tiempo. Los Molles también tienen su comparsa, Carpintería tiene su... Los Molles acá cerca también. Acá también, sí, sí, sí. Como que cada localidad ha conseguido armar su agrupación carnavalera, que en algunos casos es Murga, en otros casos es comparsa, pero bueno, estamos creciendo también a nivel carnaval y aprendiendo todo el tiempo. ¿Qué me dice el productor? De San Luis. Ah, dice el productor que podría haber... Te quedaba muy lejos la valla, te quedaba muy lejos. Había 10 filas de personas y la fila 11 no se veía, no se veía lo que pasaba por la calle. Hubo muchísima gente. Bueno, y todo lo que genera, si tenemos que hablar de eso, genera esperanza y genera inclusión, genera trabajo, mano de obra. Sí, claro. Ayer veíamos también que había puestos gastronómicos, food track, había... Sí, la gente que arma el escenario, la gente que arma las luces, la gente que arma los vestuarios. Hay mucha gente. En Tirizarado el fin de semana también hubo carnaval y estuvo la Bersuit. Hace un par de semanas, en Quines, cerró Caligaris. Entonces, también sirve para que las bandas vengan, toquen, se hagan, hagan su público también. Bueno, Toni, ¿qué te queda a vos de carnaval? La verdad que, primero con lo que tiene que ver con la inclusión, con el trabajo, yo anduve unos días antes por aquí por la avenida y ya estaban trabajando toda la gente que trabaja montando los escenarios, armando las gradas y mucho más, y el día domingo a la tarde ya estaban montando sonido y todo eso. La verdad que el carnaval es alegría, es un poco lo que decía recién Miguel, ¿no? Es esa cosa que todos somos iguales con el solo fin de divertirnos, de pasarla bien, nada más. Así que, bueno, felicidades a todas las localidades que han celebrado el carnaval y, bueno, felicidades también al municipio, a la ciudad de San Luis, por lo logrado aquí en Capital. Claro, digo, a ver, reitero, está buenísimo lo que pasó con San Luis, Capital, pero está bueno este repaso que hacemos del interior. El interior, lo vive de otra manera. Totalmente. Porque también vive el carnaval, claro, por supuesto. Lo vive de otra manera. Yo nombro a Quine, nombramos a los Molles. Bueno, Villa de la Quebrada también tuvo, Villa de la Quebrada tuvo el fin de semana también. Bueno, todas las localidades. San Francisco tuvo... Lo viven de otra manera. Sí, totalmente. Tienen su comparsa, su batucada, su forma de sentir el carnaval, porque, como decíamos, es una expresión genuina en donde cada pueblo, cada localidad, la vive como le parece. Por ejemplo, así en el Junín, recuerdo, bueno, nombramos carpintería, carpintería, tiene sus comparsos, sus escuelas, y no Merlo, no tanto Merlo. Merlo no tiene. Las de carpintería van a Merlo, a moverse, incluso a difundir su carnaval, el carnaval de carpintería, que tiene una mula, la Costa Zacate, que es muy conocida, que lleva décadas trabajando. Van a Merlo, a trabajar allí, porque Merlo no tiene su comparsa, su murga todavía. Y sí tiene los molles, como decíamos, que son todas localidades cercanas. Bueno, interesante entonces lo que se ha dado, en este, bueno, ni hablar, ya la gente no quiere escuchar más, ni hablar más de pandemia, ni nada, pero es una realidad. Después de eso, había que salir, y había que volver a, ¿no? A traccionar el carnaval. A reinventar, a innovarse, y cada uno lo hizo, lo hace como puede, ¿no? Hace un par de años ha sido el carnaval grande en Villa Mercedes, no sé, no tengo noticias de que se haga por ahora, pero era, era en la pedrera, tenía un movimiento impresionante. Sí, ha sido, nada, Mercedes, digo, ha sido golpeado con el temporal, capaz que estaba programado, y quedó ahí. Y tuvieron que suspender. Y sí, tal cual. Bueno, habrá que ver qué pasa después, ¿no? Estamos a tiempo. Bueno, ¿se viene el festival del Calden? ¿Se viene el rock en la casa? Se viene el festival del Calden este fin de semana, viernes sábado y domingo, van a seguir confirmando artistas, pero ya están los palmeras, qué personaje, la Coupé, Chaqueño Palavecino, el Loco Amato, qué locura, este, ¿se me está pasando alguno? La Berisso. Ah, la Berisso, la Conga, la Conga también está, está Caterine Bergnés, que es una folclorista uruguaya, muy buena, muy buena, muy recomendable para escucharla un rato. Y la otra semana, rock en la casa, que acaban de confirmar las pastillas del abuelo para el sábado, para el sábado 3 de marzo. Hay que ver qué pasa, hay que ver qué pasa con Chano. Sí, Chano está más, no que sí, ¿no? Está difícil, está complicado, está complicado. Bueno, habría que ver qué, cuál va a ser, qué, si tendrá un reemplazo, ¿no? Hay un reemplazo, porque este, había, en la grilla original, había programado dos números, el miércoles, porque el miércoles es el pre-rock, estaba Chano y Fabiana Cantillo, en la original. Fabiana Cantillo dijo, desde el primer día, que no podía, este, pasarlo para marzo, anunciaron a Chano, y anunciaron a, a Dred Maray. Muy bueno, Dred Maray, sí, el productor de Mascarado, le encanta Dred Maray. ¿Para cuándo es eso? ¿Para qué fecha? El miércoles primero. El primero. Y después, este, cuando pasó lo de Chano, la Casa de la Música, anunció también para el miércoles primero, Jóvenes Polioceros. Así que, en teoría, la grilla inicial sería, la del miércoles, Jóvenes Polioceros y Dred Maray. Sí. El jueves, están anunciados, Marina Bertoldi, que estaba de la primera, de la primera, de la primera grilla. Estelares, ¿no iba también el primer día o no? No, Estelares, el viernes. El viernes. El viernes con las pelotas y cruzando el charco. Que esa fecha me parece importante. Está muy buena. Muy buena. No chon, fechón ese. Y, este, hoy, acaban de confirmar para el sábado, que estaba medio, a Céfalo, porque no te va a gustar, también dijo que no podía venir para marzo, a las patrillas del abuelo. La otra banda que estaba anunciada de la Turf, que todavía no está confirmada para el sábado. Bueno, traigamos a Watt y listo. Sí. Totalmente dos veces. ¿Cuál es el problema? Watt es una chance, sí, claro. La Casa de la Música puede pasar por el video. Voss tiene un tema, que tiene un tema, tiene una situación, que hoy es un artista, casi te diría europeo, porque está tocando mucho en Europa, y, eh, haber anunciado Woss para una presentación, es tremendo, porque Woss no tiene fechas. Y Woss está tocando mucho en Europa, es tremendo como le está yendo, y en otros lugares del mundo. Sí, claro. Entonces, digo, bueno, nada, por eso digo, no, yo lo digo en modo de chiste, en modo gracioso, digo, traigámoslo, no es cuestión de traer, porque todo tiene una, una, una programación. Sí, una negociación, pasa con bandas que no tienen la injerencia europea, como Fabián Acantilo, por ejemplo, que la retrasas una semana, y te dicen, no, yo para marzo tengo otra fecha, no puedo. Entonces, las negociaciones con Woss, o con bandas más grandes, tienen también esa, esa impronta. Bien, Fito Pais, va a andar por Mendoza, lo traemos si quieren. Bueno, estuvo en el Cosquín Rock el fin de semana, va a tocar en Buenos Aires, está festejando los 30 años, del amor después del amor. Tremendo lo del Cosquín también, eh. Sí, estuvo muy bueno. Bueno, llevaron a este DJ europeo, que la rompió realmente. ¿Cómo se llamaba? Sí, se me fue ahora en este momento. ya, ya, ya te lo busco. De Nueva Galia va a tener a DJ Coco, te le mando un abrazo, que nos está escuchando en el 104.7. Es de... ¿Lo conoces? Claro, sí, lo conozco, es de Unión. Le mando un abrazo, de allá del sur. a DJ Coco, que va a estar ahí, alegrando también las noches del Festival Nacional de Caldén, y también a DJ Alex Acosta. Luis E. Mercedes, también, sí. Ahora está en Uruguay, está tocando por Uruguay. Hay un montón de lugares, sí. Así que le mandamos, son dos DJs que va a tener el Festival Nacional de Caldén, que ¿sabes qué está bueno? Porque le da la posibilidad a los del interior. Coco se ganó un lugar, y es del interior. Claro. ¿No? Con mucho trabajo, con mucha humildad. Escúchenlo, le digo a los... Se lo recomiendo, Castillo, para la zona, y para las juventudes. Muy buen DJ, DJ Coco. Sí, bueno, que ya está Don El Caldén también, ¿no? Claro, es tremendo. Es de ahí de la zona, y la verdad que es muy bueno. Y a ver de Alex, Alex también es bueno. Sí, Alex también, bueno, este, incluso a... a... Bueno, Coco, bueno, toca, toda la zona, todo lo que es La Pampa, todos esos lugares, ¿viste? Así que... Es internacional, ¿no? Es grande, un gran abrazo. Casi es tiesto, como... Claro, casi tiesto. Casi tiesto, ¿no? Tiesto del sur provincial. Del Caldén, no sé qué. Ah, buena pregunta. Todavía, conmigo no han cerrado nada, ¿eh? Así que... Le mandamos un abrazo también a toda la organización, que hay una previa, hay esto, a vos te gusta esto, el tema de las presentaciones, los ballets... Están todos, ya casi instalados en Nueva Galia, una semana antes. El ballet, hay una gran presentación que están trabajando los ballets de Dupuy, del departamento de Dupuy. Bueno, pero también hay gente de acá de San Luis, Claro, pero digo, hay una fuerte impronta, le han dado la apertura, la apertura, los ballets folclóricos del departamento de Dupuy, que van a participar en la apertura. Entonces, es tremendo lo que están preparando para la apertura de esta nueva edición del Festival Nacional de Caldas. Ni hablar, Miguel, de las montas, los gines, las tropillas, las mejores. Eso es impresionante. Que se yo, no sé, capaz que el productor es mascarado y quiera llamar a una tropa y dice, no, nosotros hablamos con Frey, si no vamos. Yo tengo, no sé, 100 millones de dólares. Frey me paga dos, pero yo voy con Frey. Pero esto es una cuestión que te lo da el prestigio. Totalmente, claro, sí, sí, la negociación. Entonces cuando lo puteaban a Marvis, en su momento, con Cosquín, y te decía, Marvis, pobre Marvis, ya no está, no se puede defender. Pero en realidad, ¿qué pasó? pasaba eso. Claro. ¿No? Decí, bueno, Marvis era Cosquín. Era un programador de Cosquín, claro. Pero ahí quería llamar a Tony Monte para contratar a Soledad, y decí, no, nosotros hablamos con Marvis. Claro, tal cual, tal cual, es así. Bueno, ¿cuántas cosas para seguir charlando, lo que da San Luis? Impresionante, da para todo, da para Carnaval, da para Calden, da para Rock, tenemos una provincia con mucha actividad cultural, mucha actividad musical. Miguel, ha sido un placer, como siempre. Bueno, gracias, muchas gracias. Miguel Garro, hablando del espectáculo, hablando de San Luis, hablando de puntanidad, cerramos. Parte final, dale. Alza tu rostro al sol y nunca verás las sombras.